Una de la tarde, 27 minutos, avanzamos con las noticias. Comunidad y comerciantes en diferentes sectores de Cúcuta advierten que tanto movilidad como economía son factores que se han visto afectados en la ciudad por obras inconclusas. En un lugar de la noticia se encuentra Angie Pinto. Angie, buenas tardes, cuéntenos exactamente en qué sector de la ciudad vamos a hacer un recorrido para contarle a nuestros televidentes y cuál ha sido la dificultad. Una a 25 de la tarde, pues los saludo desde el barrio La Merced. Pues miren, este es un sector muy concurrido con relación a comerciantes más que de vivienda. Lo que vemos es vendedores de autopartes, personas que dependen de la movilidad, carros, motocicletas, también las ventas de repuesto. En este sector lo que manifiesta los comerciantes, toda la comunidad, todos los propietarios que son aproximadamente entre 300 y 350, es que se están viendo afectados en temas de movilidad y por supuesto también con relación a sus ventas, a su economía. Lo que sucede por estos días es que desde el mes pasado se dio inicio a diferentes obras por este sector. Y dice la comunidad que lo que sucede también es que han perdido incluso muchas ventas por eso mismo. Pero para eso me acompaña una de las representantes precisamente de todo el gremio. Buenas tardes, Linda Cuago. Cuéntenos, ¿cómo se están viendo afectados ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Sí, claro Angie, buenas tardes. La realización de esta obra nos ha afectado directamente la movilidad. El flujo vehicular se colapsa totalmente, sobre todo en horas pico. Eso pues por la parte de la movilidad. Por la parte económica también nos estamos viendo afectados, ya que los clientes evitan frecuentar la zona por el caos que todo esto genera. Eso en una visión general. Ya si nos vamos directamente a los establecimientos que quedan situados acá en la obra, ellos no han podido prestar sus servicios desde hace cuatro semanas. ¿Ustedes se han comunicado, han hecho alguna petición con respecto a todas las autoridades competentes que les corresponde todo este tema? Sí, claro, desde Azoparte nosotros hemos solicitado la información al alcalde y al señor gobernador, a Silvano, sin obtener ninguna respuesta. Nos hemos pronunciado en redes sociales y tampoco. Pues miren, es que precisamente este no es el único sector que se está viendo afectado por temas de obras. Incluso también tenemos una vía en otro sector de la ciudad que lleva más de siete años en mal estado. Siete años lleva esta calle en estas condiciones. Es la vía de acceso al barrio Torcoroma que comunica con diferentes sectores de la Ciudadela La Libertad. No ha habido ningún tipo de solución, siempre paliativos. Cuando se rehusan las alcantarillas del barrio Torcoroma convergen en esta zona, haciendo más complicado, más difícil la situación de movilidad y así colocando en riesgo la salud de las personas que viven acá, ya que son varios niños de meses y ancianos. El deterioro de la calle se hace más evidente con el pasar del tiempo, sobre todo en épocas de lluvia. En el momento en que van pasando personas en sus motocicletas, de pronto con rapidez hacia sus trabajos, han terminado cayendo en nuevos pozos que forman con aguas negras. Es lamentable que una vía tan importante de acceso a la Ciudadela La Libertad y donde es una gran zona comercial esté tan abandonada. La comunidad hace el llamado a las autoridades para que hagan presencia en este sector de la Comuna 4 de Cúcuta. Miren, pues precisamente a esta hora me acompaña uno de los empresarios que también se ha visto desperjudicado por esta situación. Hola, buenas tardes. ¿Me permite su nombre, por favor? Buenas tardes. John Angarita. John, cuéntenos usted directamente, ¿cómo se ha visto afectado? Claro, es que nosotros somos parte del gremio del sector de los centros de diagnóstico automotor y nos debemos aquí en el sector de la Merced al flujo de vehículos que puedan ingresar por esta vía. Y nos parece intolerable que después de cuatro semanas, en la que solamente permaneció la vía cerrada por una semana por trabajos, tengamos ya la vía parcialmente cerrada tres semanas sin haber realizado o adelantado ningún trabajo por fallas técnicas, que es lo que aseguran los operarios. Entonces es un malestar, un inconformismo que tenemos como organización, pues además del flujo parcial y de los trancones que se han presentado, las condiciones de polvo y tierra son verdaderamente inconcebibles y poco favorables para nosotros. Listo, pues muchas gracias. Pues este es el llamado que hace la comunidad de Moras en las diferentes obras que afectan la movilidad y la economía en este sector, en el centro de la ciudad. Por supuesto, Oriente Noticias estará al tanto de todo lo que continúe con relación a este tema. Por ahora, esta es toda la información. Desde la capital norte santandereana, Angie Pinto para Oriente Noticias, estamos informando.